Mi aporte para este país es compromiso y preparación para de esta manera lograr de una manera honesta consolidar un país donde no existan divisiones, donde no exista una diferencia entre los pobres y los ricos, donde podamos construir un país en equidad, donde podamos construir el país que siempre hemos soñado los colombianos y de mano de nuestra generación, de las nuevas generaciones, construir el país que siempre hemos esperado, para consolidar así una Colombia distinta, una Colombia que logre el progreso que siempre hemos esperado. Y esta generación es la generación que garantizará este progreso. Mi visión para Colombia dentro de 10 años es una Colombia en la cual hayan unos índices muy disminuidos de corrupción, en el cual nosotros podremos consolidar todas las iniciativas y todos los proyectos en su totalidad. Uno de los mayores flagelos ha sido la corrupción y espero que en un futuro, dentro de 10 años, la nueva generación de políticos logre consolidar esta Colombia sin corrupción. Nosotros, los jóvenes que desde la academia estamos construyendo día a día un nuevo país, podremos consolidar en la práctica un nuevo país, un nuevo país donde las ideas sean lo que primen, donde la honestidad sea lo que prime, donde la lealtad por las instituciones sea lo que prime. Esa es mi visión de una Colombia dentro de 10 años. Uno de los mayores retos que tiene Colombia para los próximos años es lograr que nuestros ciudadanos desaparezcan el punto de la indiferencia. Nuestro país ha tenido un gran problema con departamentos que no se han tenido en cuenta, departamentos como el Chocó o como la Guajira, que han sido consumidos por la indiferencia de nuestra nación. Si nosotros hacemos frente a nuestros problemas y no los evadimos, podremos consolidar una Colombia en la cual desaparezca todo tipo de inequidad y podremos consolidar un país con justicia social.